Le quiero mandar un abrazo a todas las personas que sufrieron con el terremoto, esperemos todo esté bien, les mando un fuerte abrazo y recuerden que todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Una enfermedad que se le tiene como una de las más temibles de la historia es la viruela, que se ha exterminado por completo gracias a la vacunación, una enfermedad que se cobro millones de vidas, pero lo que muy pocos saben y cuando se enteran se espantan, es que la viruela no solo se presenta en los seres humanos, sino que actualmente existe una que afecta a las aves, la cual puede llegar a ser moderada a grave. La viruela aviar es ocasionada por un virus llamado viriola avium, de la familia de los avipoxivirus de 200 nanómetros, con adn en su interior, y aunque el virus de los poxvirus afecta al ser humano, misma familia a la que pertenecía la viruela humana, este subgrupo no afecta a los seres humanos, de la cual se le conoce múltiples cepas que se clasifican según su patología y sintomatología. la vía de transmisión es causada por un vector, el mosquito, el cual transfiere el virus de una ave enferma a otra, por su picadura al consumir sangre, con su saliva adquiere e inocula el virus. la picadura ocurre en las regiones donde hay pocas o carecen de plumas, es decir cerca de los ojos, la cresta, las patas, el pico y en algunas ocasiones cercan a la quilla, lo que en los mamíferos es el esternón. se calcula que 60 familias de aves puede contraerla, donde los más comunes son las gallinas de corral, ya sea para producción de huevo o carne, los pavos y las palomas, tanto silvestre como para competencia. las aves marinas como las gaviotas, los patos y los pelícanos, también son víctimas de ella, las aves rapaces y los pericos son aves que se ven raramente afectados, pero la llegan a contraer dependiendo la cepa, y las aves que son altamente susceptibles son los canarios. su sintomatología se puede dividir en 2 presentaciones, una seca que ocasiona el virus, es la forma rápida de crecimiento cutáneos, en la región donde pico el mosquito, donde estos crecimientos estiran tanto la piel que se rompe y forma una costra, por lo que cuando ocurre cerca de los ojos, que sería el lugar más peligroso debido a que pueden perder el globo ocular, además las aves tienden a ser muy agresivas con sus congéneres enfermos, que los picotean, sobre todo al picar donde existe una herida que expulsa sangre, donde las aves ven el color rojo y este fluido ocasiona que comiencen a picotear descontroladamente, tanto que pueden ocasionar la muerte del enfermo, siendo la situación más peligrosa de la sintomatología seca, o que las heridas se infecten por enfermedades secundarias como bacterias o fúngicas, pero la forma húmeda es la más peligrosa, o también llamada difterica, es decir que las mismas lesiones que aparecen en la piel, se presenten en la mucosa respiratoria, en el esófago, provocando que se obstruyan las vías respiratorias, impidiendo que se alimenten y produciendo una asfixia, causando una mortalidad del 50% de las aves que lleguen a presentarla, pero las aves que tienen mayor mortalidad del 100% son los canarios, ya que cualquier cepa ocasiona una presentación difterica en ellas, por lo que su evidencia radica propiamente en los crecimientos que se presentan y por la época del año, debido a que los mosquitos aumentan su población en las épocas de lluvia y en el invierno su población es muy baja o nula, donde la viruela labiar está distribuida a nivel mundial, con excepción de los territorios muy fríos, las montañas y los polos, pero aun así para confirmar el diagnóstico se puede mandar a hacer pruebas serológicas o de aislamiento del virus, pero estos son muy caros, sobre todo si se utiliza para diagnosticar en una producción avícola. no se puede dar medicamento contra el virus, por lo que se da tratamiento contra las infecciones bacterianas, en las lesiones es importante ponerles antisépticos que tengan algún tinte, esto para disminuir la lesión y no los agredan los demás, para la presentación difterica se les debe dar de comer y agua manualmente, pero dependemos de que el sistema inmune actúe, existe una vacuna para inocular, la cual se debe de aplicar cuando comience el brote en el rancho, palomar o jaula, esto para prevenir el contagio descontrolado, que las lesiones aparezcan en regiones peligrosas como los ojos, que la cepa sea mucho menos patógena y generan anticuerpos rápidamente, donde lo más común es que se aplique en la parte superior de las patas, aparte de esto es necesario poner mosquiteros, evitar encharcamientos y retirar los sácaros y matar a los mosquitos para prevenir el contagio descontrolado, y que al tener un protocolo es más sencillo atender a todas las aves. una enfermedad que produce una baja productividad en las instalaciones avícolas, afectando a muchos animales, tanto domésticos como silvestres y un ejemplo de lo que fue la viruela en el ser humano en la actualidad, eso es la viruela aviar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anillos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. gracias